La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. ¿Es necesario entonces, como decías vos, con respecto a las restricciones, no estar en contra de estos avances arbitrariamente? Claro, por supuesto. No solo no estar en contra, porque lo que se genera es como una declaración de guerra, en donde entras a competir con un teléfono celular y que ya sabemos que es una guerra perdida. Si un maestro o un padre termina compitiendo con un celular, lamentablemente es una guerra perdida. Entonces, bueno, por eso digo de la importancia de poder, porque no nos queda otra, de poder repensarnos desde otro lugar. Si queremos realmente tener llegada, si queremos fomentar la comunicación y por sobre todas las cosas, si queremos preparar para un futuro. Bueno, justamente vos recalcabas como el hecho de tener límites, dependiendo de la edad del niño barra niña, y también reconocemos que los extremos nunca son buenos. Entonces, ¿cuál sería el extremo, por ejemplo? Yo creo que el extremo es cuando hay otras cosas que el chico dejó de hacer y hacía, por ejemplo. el chico o un adulto, ¿no? Cuando entramos a confundir la realidad con lo virtual, cuando está obstaculizado el mundo del hacer, de generar proyectos y de llevarlos adelante, porque estamos muy empantanados en que la comunicación y la comunicación profunda está solo en lo virtual, ¿no? Es decir, creo que el propósito es poder ensamblar las dos cosas y tener presente qué se comunica, cómo se comunica, a quién comunico. Es decir, hay muchas preguntas que uno se puede hacer antes de responder un mensaje o antes de agarrar un teléfono, ¿está bien? Eso, pero me parece que, bueno, que es una realidad que tenemos todos y que no solamente, digamos, uno le dice, bueno, que es un teléfono, es un teléfono finalmente, pero en realidad es una computadora lo que uno lleva hoy en día. Entonces, es más abarcativo y desde ahí es que por ahí nos facilita pensar la importancia que hoy tiene esto, inevitablemente, en el mundo de prepararnos para un futuro, de preparar a nuestros hijos o a las nuevas generaciones. Entonces, ¿crees que no solamente no es necesario estar en contra de esto, sino que además es importante acompañarlos y prepararlos para hasta que trabajen o vivan de este tipo de trabajos? Sí, bueno, claro. Como hoy en día, sin tener que pensar en un trabajo, pero si no en esto que decíamos al principio, que es, es decir, cómo aprender a pensar. Y hoy estos dispositivos son un estímulo para aprender a pensar. Pero para esto nosotros, los adultos, tenemos que aprender a pensar que esto es importante hoy en día. Porque si renegamos de esto, que es una realidad que la tenemos todos los días, entonces se va generando una distancia que no nos conduce a ninguna parte, sino más bien a distanciarnos y a obstaculizar la comunicación. Muy bien, Vero. Muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que es súper interesante siempre tu mirada sobre las cosas actuales, sobre todo. Si querés agregar alguna otra cosita como para finalizar, este es el momento. Y si no, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Espero que haya servido esta charla como para aprender a pensarnos cada vez y mejorar la calidad de la comunicación. Muchas gracias. Gracias. La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.